Un Glicks, o también conocido como Bug, es un error durante la ejecución en un programa o aplicación, ocasionado por una omisión durante la programación del mismo. En este vídeo os traigo top 7 Glicks de Pokémon que quizás no conoces extraños a mi parecer. Así que, dentro top. Puesto número 7. Datos de un huevo sin eclosionarlo. Glicks, presente en Pokémon Diamante, Perla, Platino. Como bien dice, ese truco permite conocer los datos de un huevo antes de que eclosione. Sin duda, estos sirven mucho para la crianza. ¿Cómo ejecutará el Glicks? Pon un Pokémon cualquiera en la primera posición del equipo. Y el huevo en la segunda posición. Ve al PC y selecciona mover Pokémon y elige al primero. Confirma la liberación del Pokémon y pulsa A rápidamente para saltarse el texto de liberación. Presta mucha atención al skin inferior izquierda de la pantalla, donde sale un resumen de los Pokémon. El huevo ahora ocupará la posición del Pokémon liberado y podrás ver durante menos de un segundo su naturaleza y su tipo. Sin dudas, este es un Glicks muy curioso y difícil de apreciar, debido a que tenemos unas pocas décimas de segundo para poder ver los datos, pero como ya lo dije antes, esto servía bastante para la crianza. Puesto 6. Atrapar a Ghost sin Scope Sylph. Este Glicks se puede hacer en Pokémon rojo, azul y amarillo. Y consiste en atrapar a la madre de Kubon sin la necesidad de tener al Scope Sylph. ¿Cómo ejecutar el Glicks? Pasos a seguir. Tener un Pokémon envenenado en el equipo, no tener otros Pokémon en el equipo. Y no tener el Scope Sylph, obviamente. Para generar el Glicks, nos dirigimos con cuidado al penúltimo piso de la torre Pokémon. Hay que tener cuidado con tocar la zona curativa de ese piso, porque curaría del envenenamiento a nuestro Pokémon. Una vez hecho esto, guardamos el juego. Después de esto, nos dirigimos hacia las escaleras que llevan al último piso. Cuando Ghost aparezca, dejemos que nuestro Pokémon se debilite por el envenenamiento como Ghost. No atacó, nos transportaremos al centro Pokémon en donde pelearemos con él. Y ahora podremos capturarlo como un Marowak. Esto es un Glicks bastante curioso, y no hay riesgo de malograr la partida. Es uno de los tantos Glitches que se encontraron en la primera generación, y es uno de mis favoritos debido a que me gustan los Glitches que son un poco random, por así decirlo. Puesto número 5. Atrapar a Mew. Este Glitches se puede realizar en Pokémon Amarillo y nos aparecerá un Mew Salvaje al nivel 7. ¿Cómo ejecutar el Glitches? Dirígete al Puente Pepita y vence a todos, incluyendo a tu rival y al chico que te ofrece unirte a Team Rocket. No pelees contra el Entrenador de la Hierba. Guardas la partida y te iriges a pelear contra los demás Entrenadores, excepto el que tiene un Slowpoke nivel 17. Para generar el Glitches. Una vez tengamos un Abra, nos dirigimos hacia el Entrenador de la Hierba, y nos ponemos enfrente de él. Pero antes de que aparezca el signo de exclamación en su cabeza, le damos Start y nos transportamos al centro Pokémon. Nos dirigimos otra vez al Puente Pepita y peleamos contra el Entrenador que tiene el Slowpoke, asegurándonos de que el Entrenador dé por lo menos un paso. Luego de derrotarlo, nos transportamos al centro Pokémon otra vez. Luego volvemos a ir al Puente Pepita y nos aparecerá la opción del menú. Presionamos B y nos aparecerá un Mew Salvaje a nivel 7. Este Glitches es igual de fácil de ejecutar que el anterior. Sin dudas, es uno de los más conocidos y por eso está en este puesto. Puesto número 4. Conseguir a los 3 iniciales. Este Glitches pertenece a los juegos de Pokémon oro-plata. Es un poco largo, pero sin dudas vale la pena. ¿Cómo ejecutar el Glitches? Crear una nueva partida y guardar antes de escoger a nuestro inicial. Para generar el Glitches. Una vez guardemos la partida, elegimos a nuestro inicial y nos dirigimos hacia la casa del señor Pokémon, para que nos dé el huevo. Luego peleamos contra nuestro rival y nos volvemos con el profesor Elm para que nos den las Pokéballs. Con las Pokéballs, capturamos un Pokémon salvaje y nos quedamos con una Pokémon por lo menos. La Pokémon restante se la das a tu inicial. Una vez hecho esto, nos dirigimos al PC del centro Pokémon en Ciudad Cerezo y dejamos a nuestro inicial en una caja. Cuando nos aparezca la opción de guardar la partida, le decimos que sí y reiniciamos justo cuando aparezca guardando, no apagar. Al reiniciar, volveremos al laboratorio en donde guardamos y podremos escoger otro inicial. Sin dudas es un Glitches bastante útil para poder empezar la aventura. Lo único malo es que no se guardan los datos de los dos iniciales de las partidas anteriores, aunque se puede registrar mediante la crianza. Puesto número 3. Isla Fallo, o también conocida como Super Glitches City. La Isla Fallo es un lugar con los gráficos totalmente destruidos. Se podría decir que es el lugar donde más se destruyó la programación del juego. ¿Cómo ejecutar el Glitches? Tener un Pokémon con surf y uno con vuelo. Este es opcional. Para generar el Glitches, vamos a la zona Safari y entramos. Luego salimos y cuando el guardia nos pregunte si ya nos vamos, le decimos que no. Guardamos el juego y reiniciamos. Encendemos la Game Boy y salimos del Safari. El guardia, en vez de preguntarnos si ya nos vamos, nos preguntará si queremos entrar. Y luego hacemos surf y nos aseguramos de que nuestro tiempo se acabe mientras estamos en el agua. Si hiciste todo eso bien, al salir de la zona Safari, aparecermos en la Isla Fallo. No hay mucho que decir de este Glitches. Sin duda, es uno de los más conocidos y divertidos de hacer. Puesto número 2, ZZ-AZZ. Más conocido como el entrenador legendario. Y va a ser el rival de azul en Pokémon azul. Pero por falta de tiempo y o espacio en el juego, no llegaron a agregarlo. ¿Cómo ejecutar el Glitch? Conseguir un Pokémon que tenga su ataque especial entre 248 y 255. Hacer lo mismo que hicimos con el entrenador de la hierba, para atrapar a Mew. Para generar el Glitch, buscamos un Ditto salvaje y dejamos que use transformación. Luego escapamos y usamos vuelo. Luego peleamos contra un entrenador cualquiera, asegurándonos de que dé un paso por lo menos. Usamos vuelo y vamos al punto y pepita. Se abrirá el menú, presionamos B y estaremos peleando. Uno de los Glitches más conocidos, sin dudarlo. Es curioso como después de luchar contra este entrenador, nuestro nombre en el menú cambia de AZZAZZ. La verdad es un Glitch bastante, bastante guapo, a mi opinión. Llegamos al puesto número 1, el Glitch más extraño y más conocido, a mi parecer, el cual es Missigno. Su nombre proviene de Missing, que significa perdido y no que supuestamente es número. Se supone que este sería un Pokémon al que decidieron no agregar al final. ¿Cómo ejecutar el Glitch? Tener un Pokémon con vuelo y otro con surf. Para generar el Glitch, tenemos que estar en Ciudad Azuluna y luego volamos hacia Ciudad Verde. Luego hablamos con el anciano que nos enseña a capturar Pokémon y le decimos que no. Volamos hacia Isla Canela y hacemos surf al borde en la parte izquierda. Y saldrá un Missigno a nivel 147. Sin dudas, este es el Glitch más famoso de todos. Era obvio que lo iba a poner en este puesto. Así que chavales, espero que os haya molado mucho este vídeo. Dejad un buen like si queréis que traiga más tops de este estilo. Y también decidme por los comentarios qué pensáis de esta nueva forma de comentar que estoy añadiendo a los vídeos. Y este tipo de vídeos lo voy a añadir un toque más potente de edición. Voy a estar más tiempo editando de lo que se solía hacerlo normalmente. Así que si os mola chavales, podéis dar a like si sois nuevos en el canal. Suscribiros para no perderos ningún vídeo de este estilo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.